El político conservador Luis Alfredo Ramos envió a Noticias Uno una petición de rectificación de la noticia que publicamos el pasado 20 de enero sobre un proyecto de ponencia en el que se propondría su condena por el delito de concierto para delinquir agravado que habría cometido por el apoyo que le habría dado un grupo paramilitar en 2005. Ramos soportó su petición de rectificación a este noticiero con base en un trino de la Corte Suprema de Justicia cuya sala penal lo investiga desde el año 2012 por su presunto apoyo político a grupos paramilitares. Arroba Corte Suprema aclaró que no existe proyecto de sentencia en proceso contra ex congresista Luis Alfredo Ramos Botero El expediente está en análisis previo del magistrado ponente Corte desconoce fuente de información periodística contraria Noticias Uno informó el 20 de enero pasado con base en una alta fuente judicial cuya identidad no revelará que en el despacho en que está el proceso Ramos existe o existía un proyecto de ponencia en que se proponía o propone la condena del exgobernador de Antioquia. En su mensaje virtual la Corte Suprema aclaró que no hay proyecto de sentencia el cual Noticias Uno nunca mencionó en su información por cuanto se refirió como consta en su publicación a proyecto, ponencia y proyecto de condena. En cambio en la noticia emitida se describió con relación a Ramos el proyecto político de inclinación paramilitar Uraba Grande unida y en paz como si estuviera entre las evidencias a estudio del despacho en este proceso cuando claramente no lo está por lo tanto esta parte de la historia se rectifica. No obstante, un segundo hecho narrado en la información sí hace parte del acervo analizado en el despacho del ponente y se refiere al eje de la investigación que se adelanta contra el político antioqueño la reunión en Bello, Antioquia, en casa del condenado Albeiro Quintero, propietario de la empresa Avellanita. Iván Roberto Duque Gaviria alias Ernesto Baez, Rodrigo Pérez Alzate alias Julián Bolívar y Pablo Hernán Sierra García alias Alberto Guerrero, lo mismo que Hugo Albeiro Quintero Restrepo quienes desde su particular óptica refieren haber concurrido a la finca del último ubicada en proximidades del municipio de Bello, Antioquia, a una reunión en la que estuvieron presentes los miembros del Congreso de la República Óscar Suárez Mira, Óscar Arboleda, Manuel Ramiro Velázquez y el aquí procesado Luis Alfredo Ramos. Estos hechos coinciden en tiempo, modo y lugar con la acusación contra el fallecido excongresista de Antioquia Óscar Alberto Arboleda Palacio, cuyo escrito de acusación también hace parte de nuestros soportes. Según Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Baez, Vicente Castaño lo llamó y le dijo Tengo unos amigos en el Congreso y concretamente hay una persona allá que estaría dispuesta a ayudarnos que estaría dispuesta a orientarnos, que estaría dispuesta a colaborarnos, que es el doctor Luis Alfredo Ramos. Un tercer documento en nuestro poder da cuenta de que el anfitrión de esa reunión de 2005 fue Hugo Albeiro Quintero conocido como el patrón de Bello, señalado de estaferro de Vicente Castaño. Hoy se sabe, por ejemplo, que José Vicente Castaño Gil, quien por su cercanía o afinidad a los doctores Luis Alfredo Ramos Botero y Óscar de Jesús Suárez Mira, organizó ese evento. Con respeto por el mensaje informal de la Corte Suprema, según el cual no existe proyecto de sentencia ni condenatoria ni absolutoria, de Luis Alfredo Ramos, nos acogemos a ella y esperaremos que el análisis previo del magistrado ponente sea discutido en sala penal para informar sobre el resultado del mismo. En cuanto a la afirmación de Ramos en el sentido de que se le está afectando su buen nombre, no es posible creerlo, en vista de que precisamente su nombre ha estado envuelto hace más de cinco años en el proceso de la referencia.